¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Suscríbete! 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 Ay, 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 Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo, son tus mujeres lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana El aplauso le gusta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadalajara Guadalajara Ese aplauso, bien bonito Me ha gustado, feliz cumpleaños Gracias, compañera Esta serenata es de parte de tu mamá con muchísima cariño Un aplauso que se escuche Bueno, y vamos a cantarle el cumpleaños, claro que sí nos acompaña con las palmitas Dice así Las palmitas de la vibra Cha, 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 cha Happy birthday to you Happy birthday to you Que los��amos Que los sigan cumpliendo hasta el año cien viro Que Dios te bendiga, y que sigas muchos años Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años Hoy que ya está cumpliendo años, que Dios te regale vida ¡Sí, señor! ¡Una bulla, me gusta! ¡Una bulla! ¡Venga, vamos a entonarle una canción! Vamos a pesejar con emoción tu cumpleaños Vamos a decirle con amor que lo felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen nos tiene que cuidar Que de mi parte, nada de la vida, él le faltará ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades, llegamos aquí Con Martín está en la bendición, bendición de mamá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla mucho más Que la Virgen te pide Ay, mi hija te pide bastante Porque yo de mi parte La Virgen te pide bastante Mil felicitaciones Nos amó Que cumpla mucho más ¡Chagas! ¡Chagas! Bueno, vamos con Amor Eterno De ahorita le cantamos la canción De Cadá Tu novia La canción es para recordar, ¿no? La canción bien bonita Tú eres el tristeza de mis ojos Que llora en el silencio por tu amor Me miro y despego por mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida y despierta Y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirados Amor eterno Que inolvidable Al día temprano estaré contigo Para seguir Amor 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 Para seguir Andoró Ese aplauso ¿Cómo se llama Karen? Seguimos la canción Y bien bonita Si él les va a gustar En su cumpleaños Y ahora sí vamos con eso de Andy Rivera ¡Alguien me gusta! ¡Ay, huevito! ¿Qué canción? Ese aplauso le ha gustado Alguien me gusta Pero no puedo decirle Que propia vida construida Que no puedo destruirle Yo quisiera decirle Que mi vida ya fue imposible Porque me duele que sin poder tener Nadie hay que despedir Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me pide sentarme Cuando estoy borracho me da un resentimiento Que si te llamo tú andas corriendo Tome una copa más Tome una copa más Tome una copa más Y si vienes no respondo No, 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 no Pásame la botella Y me la tomo hasta el fondo Si tienes, no respondo No, pasame la botella y me la tomo hasta el fondo Cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Que con otro te compro, me dice, tu vida existe En mi mente eres mía y de nadie más Un aplauso No está mi familia hasta me enamorarte Pero lo que siento tengo que ir a dar Y la presencia me impide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Y si te llamo tú vendrás corriendo No, 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 no Y si vienes no respondo Pásame la botella y me la veo hasta el fondo Y si vienes no respondo Pásame la botella y me la veo hasta el fondo Cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otro te comprometiste Con mi no existe En mi mente eres mía y de nadie mamá Alguien me gusta Pero no puedo decir El abrazo Si, vamos a llegar y seguimos con lindas canciones Solicitadas para esta linda tarde Y eso que dice Por tu maldito amor Ay, si vienes pucha Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Que reaccionen las trompetas Este show va a comenzar Mañana ¡Suscríbete al canal! El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste Lo que pasé Y yo caí en tu trampa Ilusionado De pronto Todo aquello Se acabó Faltaste a la promesa De adorarnos Que viste En el olvido Por el dolor Que a ti No llenarían jamás Los años Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera Reventarme Hasta las penas Por tu maldito amor 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 ¿Y yo por qué quiero la tumba si ya me enterraste en vida? No quiero que regreses nunca, no, prefiero la derrota entre mis hermanos Si oye tu nombre tanto pronunciado, hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, no le voy a acomodar mis sentimientos Y el alma se recibe consumiendo por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor Sabes, pasa el tiempo y no te veo Tal vez estás más lejos y yo gusto más de ti Porque, sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil es siempre tal sin recibir Sólo que, esto que me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina Me goza cada mañana En los momentos más difíciles Es que tuve ese mar En nuestro amor ya no hay secretos Salgado de los ojos y deja morir a nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Vuelve y sérvame Ya te muero en esta soledad que roba El valor a mi vivir Primera clase, sí señor Eres tú que me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina Me goza cada mañana En los momentos más difíciles En los momentos más difíciles Es que tuve ese mar En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los ojos Y deja morir a nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Vuelve y calma esta ansiedad Vuelve y calma esta ansiedad Vuelve y sérvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Seguimos con canciones solicitadas Esto es de Pepe Aguilar Por mujeres Tú como yo ¿Y tú como yo? ¿Y tú como yo? ¿Y tú como yo? Hoy Te los aplamos a una vuelta ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tú, amor Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar